El Evangelio de San Mateo Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose así Les aseguro que les confiará la administración de todos sus bienes Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará empieza a pegar a sus compañeros A comer y a beber con los borrachos El día y la hora que menos lo espera, llegará el amo Lo hará pedazos mandándolo a donde se mandan a los hipócritas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar lo encuentre ocupado en su trabajo Hay quienes se preguntan con angustia cómo será el fin del mundo Y usando imágenes del cine se llenan la cabeza con imágenes dantescas Horribles catástrofes ¿Cuál de ellas peor que las demás? Para un cristiano, si hay una preocupación por el fin del mundo Es sólo si lo sorprende haciendo la única tarea que tiene o no ¿Cuál es esa tarea? Amar Por eso importa cada día vencerse a sí mismo Generar bondad en las relaciones con los otros Usando las palabras de un sabio que fue consultado ¿Qué haría si sabe que en poco tiempo lo visitara la muerte? Un cristiano podría decir Seguiría haciéndolo de siempre Amando a Dios y amando a los demás Estén en vela Buena consigna para la iglesia Pueblo peregrino Pueblo en marcha Que camina hacia la venida última del Señor y Esposo Buena consigna para unos cristianos despiertos Que saben de dónde vienen y a dónde van Que no se dejan arrastrar sin más por la corriente del tiempo O por los acontecimientos de la historia Que no se duermen por el camino Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen nos acompaña